Aquí estamos de regreso con Zona 5, gracias por seguir en sintonía. Desde sus seis añitos, el jovencito Alan Montes ha hecho lo que muchos niños de su iglesia hacen, memorizar pasajes de la Biblia para luego recitarlos. Sin embargo, ahora con 12 años de edad, impresiona a todos los que le conocen e incluso recientemente recitó el Salmo 119, el cual tiene 176 versículos y es el más largo de la Biblia, totalmente de memoria. Se trata de un impresionante jovencito que vemos a continuación en la historia que nos tiene Edwin González. En apego a las tradiciones hebreas, un niño judío debe aprender a muy temprana edad toda la ley de Moisés escrita en los primeros cinco libros de la Biblia. Aunque con menos exigencia, en República Dominicana, la práctica de instar a los niños a memorizar versículos bíblicos es común en campamentos cristianos de verano e iglesias. Así fue como el pequeño Alan Montes empezó a guardar en su mente varios pasajes de las Sagradas Escrituras desde que tenía apenas seis añitos. Comencé a memorizar versículos gracias a mi papi el pastor que él puso un concurso para que las personas participaran y el que más versículos diera ganara un premio. Alan viene con una Biblia porque todo el camino, esa señora viene caminando y es recitando la palabra de Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde. Inclusive la propia pastora de la iglesia a la que asiste ha recibido las bendiciones que declara este ácido lector de los Salmos sobre la gente y las visitas especiales que acuden a su templo. Mamá me decía que yo me sentara, que lo repitiera varias veces en voz alta para que así yo la aprendiera. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Pero algo muy especial sucedió una noche en medio de una gran celebración espiritual. El niño apóstol agotó una intervención para reclamar palabra por palabra los 176 versículos del Salmo 119, el capítulo más largo de toda la vida. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El pastor le dijo a la iglesia entera, vamos a memorizar el Salmo 119 porque es uno de los salmos con el cual nosotros oramos todos los jueves. Más tus malamientos fueron muy deliciosos. Cuando estuvo a punto de flaquear, el aplauso de todos los presentes y el abrazo de los pastores le dieron las fuerzas suficientes para retomar el curso de su exposición hasta llegar al final. Se dio algo extraordinario. Él se propuso en su corazón que lo iba a decir sin equivocarse. Pero hay algo, es que la gloria del Señor. Y la gloria no era para Él. Nosotros los hombres lo podemos equivocar y todos los humanos. El Señor permitió eso para glorificar. La mejor instrucción que tú puedes darle a tus hijos. La hazaña del menor fue presenciada por cientos de personas y provocó reacciones emotivas. Me tocó tan profundo porque aparte de que soy la esposa del pastor de esta congregación, he venido trabajando con los niños desde hace mucho tiempo. Y es uno de mis mensajes, la memorización de los textos. Lo que la mayoría de los testigos se pregunta es, ¿con qué técnica este niño cristiano logró aprenderse un pasaje bíblico tan extenso? Su abuela, quien suele instruirle de cerca en los caminos espirituales, fue quien se lo propuso en su corazón. Yo le dije, mira, vamos a sorprender al pastor. Es un reto, pero tú verás lo que vas a suceder. Cuando ella me dijo eso, yo me quedé asombrada porque veía muchos versículos. Que la Biblia tomaba tres o cuatro páginas. Sin importar la hora ni el lugar, la técnica de memorización consistía en repetir el extenso salmo una y otra vez. También durante el camino y en las jornadas de oración. Él se me ponía medio triste a llorar, que esto, que no le daba tiempo ni nada. Y entonces ahí fue el reto. Es que para el pequeño predicador se trató de un reto bastante difícil. Pero pronto se tomó la tarea muy en serio. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Así como por la mañana, en la tarde y en la noche, cuando íbamos a la iglesia, ya me decía que lo repitiera. También cuando yo estaba en la casa, que terminaba de jugar o me tocaba tiempo de estudio. Cuando yo tenía tiempo libre, ya me decía también antes de dormir y algunas veces al levantarnos. Ni siquiera cuando dormía lograba escapar de las prácticas constantes. Doña, o sea, que yo estaba repitiéndolo, 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 así siempre. A su madre, quien se encargó de grabar toda la declamación de Alan, ver a su hijo asumiendo este difícil reto de aprenderse tantos versículos, en solo un plazo de dos semanas, le producía un difícil conflicto emocional. Es un poquito agridulce, ese sentimiento, porque mami le instruye fuerte y lo presiona, y vamos a repetir, y vamos a enseñar, y lo hiciste bien, y lo hiciste mal, se te olvidó, vamos a hacerlo de nuevo. En algún momento llegó a pensar que era una carga muy pesada para su pequeño, que nació con serias complicaciones, un soplo en el corazón, problemas pulmonares y serias limitaciones visuales. No obstante, al ver la reacción de todos, luego de la presentación, está convencida de que valió la pena. Felicidad, un cosquilleo por dentro, un hormiguero en el estómago, de que ya por fin habríamos terminado con una meta. Luego de su hazaña, este pequeño apóstol no se detiene. Asegura que estudiará la Biblia hasta convertirse en todo un hombre de bien. Yo oré para que Dios me ayudara y que fuera él que pusiera las palabras para yo decirlo con pie. Se trató de un esfuerzo impresionante, y toda la familia espera que más allá del momento, los valores del libro sagrado sigan presentes durante toda la vida de este chiquitín, que promete convertirse en un gran gigante. ¡Gracias! ¡Gracias!